¡Saca el pelotazo largo! ¡Así está! ¡Recibe un pase fantástico! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Recibe el pase en el área! ¡Abre bien el balón! ¡Pelotazo por abajo! ¡Colazo! ¡Gol! ¡Acarició la pelota! Señoras y señores, al fin se rompió el empate en estos últimos minutos del partido. No se puede creer lo solo que estaba. Terminan pagando carísimo ese error defensivo. Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante del arco. Y desde allí, nunca falla. ¡Gol! 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 ¡Gol!